Lidera a una veintena de cocineros, maneja un restaurante en Lima y otro en el Reino Unido. Sus recetas acaban de convertir a su restaurante llamado Lima London en uno de los mejores de Europa, al ser premiado con una estrella Michelin. La guía abarca restaurantes, hoteles, pero también da premios, da una estrella por buena comida, de que vale la pena ir, vale la pena hacerse un viaje, cosas así. Pues llegar a dos, llegar a tres, llegar a tres es sumamente difícil. Virgilio Martínez ha creado su propia versión de comida peruana, la misma que probaron los críticos al momento de elegirlo como el mejor. El menudo empieza con un tiradito de conchas, luego empieza con una causa vegetal, de una papa morada, porque también usamos, nuestra aproximación es de cocina peruana, visión peruana, pero también usamos producto local. Estudió derecho, pero la cocina dominó su vida. Cultiva sus propias hierbas aromáticas y las plantas que adornan sus platillos. Estas son clavelinas. ¿Y estas clavelinas en qué las utilizan? Y estamos para las ensaladas, los pétalos. Después tenemos borrajas, tenemos caléndulas, para las infusiones. Todos contentos porque igual es un trabajo de todo el equipo y todos muy felices por eso. ¿Y ahora qué plato estás armando? El cochinillo, esta es una chía jugada con un poco de aceite, el propio jugo, el mismo cochinillo. Sus cocineros en Perú se sienten tan orgullosos del premio como sus colegas en Londres. Estos premios son definitivamente positivos, pero la verdad que el día a día sin haberlos recibido o habiéndolos recibido, acá tratamos de esforzarnos al máximo, ¿no? Esa es la idea. Aunque Martínez viaja cada cierto tiempo a Londres, su restaurante está dirigido por el chef peruano Robert Ortiz. Y él se encarga realmente de estar siempre en la cocina, ¿no? Yo acá dirijo, obviamente, y cuando viajo cocino, pero no estoy al 100% encargado de esa cocina. Lima London es el primer restaurante de sabores peruanos que obtiene el reconocido galardón.